Por la tarde Los Juegos Olímpicos ¿Descansan un par de meses? ¿Cuál descansan? En todo su apogeo a las Olimpiadas Perdón, las elecciones En Estados Unidos Barack Obama quiere reelegirse Así que le digo, en muchos países del mundo Va a ser un año muy movido Y también viene una contribución a las Olimpiadas Le digo, México no es la excepción Le puedo comentar de muchas cosas este día Le puedo comentar de las broncas que traen los panistas cipriistas Lo que se dijeron unos, se dejaron de decir otros Le puedo comentar al presidente La bronca que trae el presidente de España con la presidenta de Argentina Pero ¿sabe qué nos llama la atención? El asunto donde nos pega a todos Mire, porque si Argentina y Brasil Y perdón, España tienen broncas Bueno, pues México tiene un 10% más o menos de la petrolera española Que si las elecciones van a seguir todos los días Que si las Olimpiadas faltan mucho Las elecciones de aquí al 1 de julio Todos los días Las Olimpiadas faltan mucho tiempo ¿Sabe qué si nos pega de manera muy grave a todos los mexicanos? Este asunto que llama poderosamente la atención Hay una empresa, un instituto mundial Que hace el análisis de marca país Yo le pongo un ejemplo Si yo a usted le digo Estados Unidos ¿A usted qué le viene a la mente cuando es Estados Unidos? A lo mejor riqueza económica A lo mejor situación económica bullante a pesar de las broncas A lo mejor un país desarrollado A lo mejor un país Destacado en muchos aspectos del ámbito mundial Si a usted le digo Francia Quizá lo primero que se le venga a la mente cuando le digo el país de Francia Será el asunto del turismo El asunto de la moda Quizá el asunto del buen vestir El del buen oler Si a usted le digo Italia Quizá el asunto turístico En fin, le puedo mencionar varios países A usted como quien de manera inmediata los identifica Bueno, cuando nosotros en el mundo entero Se menciona a México como marca país El asunto es que anteriormente nos calificaban Como un país que es muy amable Un país que es bastante Con un trato muy agradable hacia el extranjero Un país donde hay cosas muy interesantes por hacer Un lugar con maravillas naturales impresionantes Un país anteriormente nos identificaban como con El sombrero de charro, el tequila y a caballo Bueno, las cosas han cambiado Le digo, entonces hablo a México Y dice un país donde la gente es muy amable Donde hay lugares muy padres para distraerse Para cotorrear la vida Pero lamentablemente ahora Últimamente en los últimos años Que eran los últimos 5 años 5 años y medio Cuando usted habla México A México se le relaciona con el asunto de la inseguridad De la delincuencia Y eso ha permitido Eso ha hecho que México Fíjese nada más México podría estar entre los 10 primeros lugares del mundo Como marca país México es un país que tiene la ventaja De ser vecino de Estados Unidos Usted viene a México Además de que tiene lugares hermosos turísticos La comida es suculenta Tiene lugares de primerísimo De primer mundo Tanto hoteles, distracciones Usted podría saltar Si tiene recursos De manera inmediata Estados Unidos a Canadá Bueno Hoy le digo a México Se relaciona como marca país Si con todo lo que le digo Pero se le está sumando últimamente Hace unos años El asunto del riesgo De venir a este país Por la inseguridad Eso le está quitando muchos dividendos Le digo México podría estar entre los 10 primeros países del mundo Y está entre el lugar 46, 47 Cerca del lugar 50 Por ese asunto que le digo Por la inseguridad Eso es lo que está marcando Eso es lo que Cuando usted menciona en otro lugar del planeta México Si con todo lo que le estoy haciendo Las bondades y beneficios que tiene Pero luego, luego Empieza a caminar la imaginación Y luego, luego Lo relacionan con inseguridad Yo a usted le digo en este momento Colombia Colombia es un lugar donde hay mujeres muy guapas Un café de primer y segundo nivel Pero también un país muy inseguro Eso es lo que está pasando con México Yo a usted le digo Por ejemplo Brasil Uy, Brasil La buena vida Fútbol Mujeres muy guapas Playas hermosas Si Así es como se le califica Brasil Pero así es como se le calificaba a México Hace unos años Pero ahora luego Se le suma la cuestión de la inseguridad Y eso nos está pegando muy grave De manera muy directa Y mire Como muestra este botón Fíjese El ejército mexicano Tiene un enfrentamiento en Veracruz Con delincuentes Y en una casa de seguridad Detienen a una bola de delincuentes Con un presidente municipal del PAN De un municipio allá del sur de Veracruz Presidente municipal panista Imagínense nada más Entonces Eso nos está pegando de manera muy grave Eso es bastante delicado Y yo no sé cuánto tardemos ¿Quién quiere? ¿Quién piensa usted que va a ganar la elección El primero de julio? ¿El PAN? ¿El PRI? ¿El PRD? ¿Nueva Alianza? ¿O los países que aglutinan a estos candidatos? Yo le aseguro que el que gane No va a ser de manera inmediata Imagínense que ya no es el PAN Vamos a poner que gane López Obrador La presidencia de la república El primero de julio Usted se imagina Llegando López Obrador Como por arte de milagro Se acaba las broncas con el narcotráfico Con la delincuencia organizada Imagínense si así va a ser No Todavía van a pasar años Hay que ver qué estrategia ocupar Si fuera López Obrador el presidente Para combatir a la delincuencia Volver a traer la calma Primero que nada interna Y luego que el mundo entero Sepa que México ya está En una situación buena Agradable Tranquila Por eso le digo Es bien importante Lo que nos está pasando De poder estar en el lugar Número 10 en el mundo Como marca país Estamos en el lugar 40 Estamos cerca del 50 Imagínense nada más De qué sirve que tengamos Tantos eventos turísticos De qué sirve tener un país tan maravilloso Con tantos atractivos En todas las áreas Usted me diga Las mujeres mexicanas son guapísimas Son hermosas Las mujeres mexicanas son muy atractivas La comida, el clima, el ambiente Las distintas opciones de turismo El turismo de playa El turismo ecológico El turismo religioso El turismo colonial En fin El arqueológico Pero le digo De nada nos sirve Tener un país Una ciudad De las más seguras En muchos lugares del mundo El Altecito Federal En este momento Pero todo el país Le digo Tiene ese problema Así que le digo Ojalá que las cosas cambien Y repito El que gane O la que gane El primero de julio No va a cambiar En gran medida Lo que está pasando En este momento Es una lástima Pero bueno Así Así nos están viendo En el planeta Tierra Por la tarde El turismo de la tarde CC por Antarctica Films Argentina